hola 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 mis crea artistas como están welcome to my channel el día de hoy te traigo una manualidad de cartón y papel de colores para que tú lo puedas hacer en casa de una manera muy muy facilita como ustedes pueden ver aquí yo tengo un pedazo de cartón el cual he recortado unos corazoncitos y de estos he sacado tres corazones como ustedes pueden ver de aquí vamos a estar creando una manualidad para decorar tu hogar para darle un toque especial único y original ya sea a tu habitación o aquel lugar cual tú quieras decorar ok también vale para estas fechas ya de san valentín ya en pocos días llega san valentín y bueno es una idea muy bonita pues para darle un toque muy especial a esa pared o a esa habitación o también la puedes utilizar pues para algún evento en especial y bueno ya una vez recortado mis corazoncitos de esta manera yo tengo este pedazo de cartón de más o menos unos 50 centímetros de ahí he recortado estos tres corazones y lo que estoy haciendo es pegándolo con cola blanca de esta manera para ya ir armando nuestro diseño decorativo y bueno chicas yo ya tengo aquí armado recortado el pedazo que estaba sobrando vean ustedes ahora sí ya vamos a empezar aquí tengo papel este papel es papel de comita es conocido aquí como papel de cometa no sé en los lugares donde ustedes viven es un papel finito es un papel finito que viene de muchos colores y bueno lo voy a recortar de esta manera para obtener pequeños cuadritos y ya iré empezando a la decoración de nuestro cartón ok y también pues tengo en color blanco y color rojo ya sea por el motivo pues de el amor y la amistad y ya por los corazoncitos es un detalle muy bonito para decorar una pared o también lo puedes utilizar pues para decorar cualquier evento así mismo como recorte el blanco he recortado el rojo y ya vamos a empezar a pegar los papelitos para ello voy a tomar un papel coloco un esfero y hago este movimiento circular en la palma de mi mano como ustedes pueden ver presiono un poquitito y esto me ayuda a enroscar los papelitos para que creen como que si fueran unas rositas y en la parte de atrás simplemente lo aprieto un poquito o como que lo enrosco un poquito para que no se vuelva a abrir hacemos este mismo procedimiento ustedes pueden ver queda así como enroscadito como como que si fuera una florcita y así vamos a ir haciendo todos y cada uno de nuestros papelitos que vamos a utilizar así peinándolo un poquito y torciendo la parte de atrás para que no se vuelva a abrir ok así lo vamos a hacer todos y cada uno de nuestros papelitos ok mis queridas amigas ya una vez que obtenga los papelitos que necesites yo hice esto pero es probable que necesite de más así que bueno vamos a empezar colocando cola blanca cola de carpintero como le dicen en algunos lugares cola de madera glue vamos a colocar aquí y vamos a ir ya a pegar uno a uno los papelitos desde la base yo me estoy ayudando con esta punta del pincel pues para fijar bien el papel en el cartón la verdad es que la cola blanca es una maravilla para pegar se pega muy rápido muy 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 fácil y lo vamos haciendo así todos y cada uno de nuestros papelitos vamos a ir pegándolo así todo alrededor de nuestro corazoncito ¡Gracias! Y ya he pegado esta parte de aquí y he terminado lo que es el corazón Ahora vamos a empezar con el otro corazón de en medio Y esto lo voy a estar haciendo con papelitos de color rojo Así mismo de la misma manera lo coloco en la mano Si no lo quieres dar la vuelta, hacerle el twist No pasa nada, simplemente haces un poquito de presión y ya te queda la florcita así Así vamos a ir haciendo pues todos y cada uno de nuestros pedacitos de papel cometa color rojo Hasta obtener los necesarios para que tú puedas forrar tu cartoncito Así que ya vamos a proceder a pegarlos Y ahora estoy colocándolos así Primerito coloqué lo que era la cola Ahora estoy probando colocando cola blanca en la punta de nuestro papelito En la base y creo que bueno se pega mucho más rápido Así que me gustó esta última manera de pegarlo Porque aparte economizó bastante cola Así que vamos pegando uno a uno todo al contorno ¡Gracias! 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 Y bueno mis queridas amigas Ya he terminado esta parte Y ahora voy a culminar con lo que es mi corazón entero Vean ustedes como está quedando Muy chulo, muy bonito Y el corazón pequeñito le he hecho un marco blanco Y le he decorado con rojo Y bueno mis queridas amigas Espero de todo corazón que te haya gustado Si es así no te olvides de regalarme un dedito arriba Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho Nos vemos la próxima semana Un besito para todas ¡Chao! ¡Adiós! ¡Besos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!